Saludos, saludos. Tío, me cae en la puta madre. ¿Ves? ¿Ves? Perfecto, no pares de correr en todo el partido. ¿Ves? Hasta que el portero no la coja. ¡Entra Ramón! ¡Alex! ¡Estás muy junto a la chubar! ¡Ven, Joel! ¡Ven! 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 ¡Vamos de cara a Chubar! Pero si me preocupa los tres tíos, va para retallar. De primer cambio, ya está. ¡Va! ¡No reculem! ¡Ramón! ¡Ni ha que arribar a rematarlo! ¡Eh! ¡Bien, Borja! ¡Bien, Borja! ¡Bien! ¡Bien, Borja! ¡Bien! ¡Bien, Alejandro! ¡Bien, Alejandro! ¡Todo lo Borja! ¡Bien, Borja! ¡Bien, eh! ¡Bien, eh! ¡Bien, eh! ¡Bien, eh! Ambas, volvemos. No vingues, Borja, no vingues. Tranquil. No vingues a estar, Ramón, que se nos está en menús. Vamos, Carlos, vamos a ver. Echa es, Carlos. Muy bien. Un despejo oriental. Carlos, volve. Deja, más ritmo, Deja, más ritmo, por favor. Vamos, César, lleva. A César, va. A César, va. Cielo, a César. Atrocétate. A César, va. A César, va. A César, va. A César. A César. A César. Para, Alejandro. Para y... ...deficiencias rojas. A César, a César. 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 A César, ayuda a Hugo, a A César. ¡Vamos, mira Hugo! Mirá malo, mirá malo ¡Solo Adri! ¡Vamos! ¡El hoy está muy lejos! ¡Apreta, apreta, va! ¡Están muy lejos! ¡Vamos, vamos! ¡Sal, Deni, sal! ¡Jorge! ¡Deni, Jorge, salir! ¡Vamos! ¡El hoy, participa más! ¡El hoy! ¡Participa más en los juegos! ¡Cablo, Nico! ¡Norberto, tienes que hacer diagonales! ¡Tienes que hacer diagonales! En orden... ¡Fa, Ramón! ¡Arranquen! ¡Ve, Joel, ve! ¡Vamos, vamos ahí! ¡Adri! ¡Vine! ¡Joel! ¡Vaya, para la diagonal! ¡Tranquilo! ¡Vamos! Ahí el valor que es de contraria. ¿Cómo van a estar corretientes del tránsito? ¡Hugo, Roberto, ¿qué lo coge? ¡Roberto, cógelo tú y Hugo diga! ¡No te que correr yo dentro de contraria! ¡Vamos! ¡V لم! ¡Voy, Joel, está ahí! Ahí ya voy a estar sus chicas no es forma. ¡Voy! ¡La rosqueta! ¡La rosqueta! ¡Qué manía de la rosqueta! ¡Vue, tú dio tanta rosca, no! ¡No hace buena voz! Tanta roste, tanta roste. Roberto, ¿te quieres venir aquí? ¡Vamos! ¡Tú no vas a hacer gol! ¡Vamos! ¡Tú no vas allá! ¡Eh! ¡Apreta, Hugo! ¡Apreta! ¡Apreta! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Que no sé? ¡Ale acaba la huma! ¿Para qué te era en el corner? ¡Vale, Dani! ¡Vale, Dani! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Derecha, Dani! ¡Eh! ¡Joel! ¿Para qué le damos tanta roste en la tanquesta? ¡Eh! ¡En Dani! ¡En mi! ¡Tengo una travema! ¡Ya les he olvidado trago! ¡Orge! ¡Mete culo! ¡Y ofrecete! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Va, va, Joel! ¡Va, va! ¡Que arriben! ¡Que arriben! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Por acá! ¡Va, va! ¡Ve! ¡Va! ¡Va! ah y yo ahora ¡Pau! ¡Dicen a Pau en la esquina! ¡Pau por abajo! ¡Mete el balón dentro! ¡Va, Pau! ¡Va! ¡Va, Pau! ¡Bájala que estás solo! ¡Bájala! ¡Pero háblale antes! ¡Díganle que estás solo, Pablo! ¡Dá tela! ¡Dá tela! ¡No, no lo esperes! ¡Dá tela! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, se te va a echarla! ¡Taca, uno, ¡bájalo! ¡Pauza, Pablo! ¡Pauza! ¡Pauza! ¡Que pisa sal! ¡Vale! ¡Vale! ¡En la esquina busquen siempre a Pau. ¡Vale! ¡Vale! ¡Btail, ais, bolida, bolida, hey, escúchame, Adri! ¡Puedes hacer mucho más, vale! Mar, mar, mar... No, deja el árbitro, te cambio. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Habéis sacado? Tú es mentado. ¿Qué es la que le haces a ti, Adri? Eh, pero Adri, cuando iba a echar a la hora de caminar, me ha pasado de cara, eh. ¿Por qué? Aguanta, aguanta, Carlos, aguanta. Bien, Carlos, bien. ¡Cortesto, diagonales! ¡Maní! Eh. Si no, Adri, si no está en el segundo y sigue. Vamos a tener diagonales, cuidado. Vamos. Sí, ¿cuándo? ¡Apreta, Hugo! Hugo, dale. ¿Se escucha ahí? ¡Ya! Es que siempre igual. ¡Alejandro! ¡Vamos! Bien, Alejandro. Bien. Arriba de acá. Grande. Seguís, seguís. Seguís apoyándolo. Alejandro, demanda valor. Está bien, ¿qué ves, Alex? ¿Sabes? Alejandro está, suele también. ¿Están qué, Marreles? Alejandro, la puntereta. ¡Alejandro! ¡Vivía Camí! ¡Alejandro, a tu mí! Muy buena, Norberto. Muy buena. Muy buena. ¡Mira allá! ¡Mira allá! ¡No me eres ahí! ¡No! ¡Hostia, Pablo! ¡No me eres ahí! ¡Que Hugo no puedo poner! ¡Mira, tela! ¡Mira! ¡Piensa! ¡Piensa! ¡Piensa, Pablo! ¡Piensa! ¡Piensa! ¡Hay tiempo, Denny! ¡Hay tiempo! ¡Hay tiempo! ¡Aguanta! ¡Mira a caminar, Adrián! ¡Aguanta, Adrián! ¡Aguanta, Adrián! ¡Buena, Pablo! ¡Buena, Pablo! ¡Buena, Pablo! ¡Buena, Pablo! ¡Vamos! ¡Ey, Hugo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Si eras mejor te vas a sacar 20! ¡Morberto! ¡Morberto! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Alberto! ¡Muy bien! ¡El marquaje de cobertura! ¡Vamos! ¡Vamos, César! ¡El hoy izquierda! ¡El hoy izquierda! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¿Aquí va a intentar? ¿Sabes que el balón va a mal? ¡Y el postre también dentro de Pará! ¡Eso, de dónde va! ¡Yo sabía de San Androco! ¡Prope de Pará! ¡No hay pena! ¡Vamos! ¡Crabadies don't come! ¡Crabadies don't come! ¡Rápid! ¡Ahí vamos! ¡Ahí! 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 ¡De cara! ¡Alguna de cara! ¡Alguna de soperica! ¡Cogela! 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 ¡Vela! ¡Vela! ¡Cogela! ¡Pelo! ¡Eloi! ¡Ey! ¡Mirá el balon ya! ¡Y empieza! ¡Cogela! ¡Cogela! ¡Cagamos a su pata! ¡Cogela! 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 ¡Ahí nos va a arder! ¡Ves, ves, ves, ves! ¡Para la rupereña y tirar! Ahí. Para tirarle una maneta a Alec Aquí siga. Eloy, Eloy. Empezamos ya, por favor. Nico, Nico, Nico. Por abajo, rápido. Con arriba y no ganamos una. Por abajo, va. Y se tiró los pasos a ver y se tiró. Por encima. Roberto, quieto. ¡Mete el pie ahí! ¡Mete el pie, tesa! ¡Es que no me quites el pie, no vale nada! Es como ellos no meten el pie. ¡Mete el pie! Dale, me ha que te empotar, tú. Si ahí sí tuvo la presión y tú no estás clara, ¿La policía está bien? ¡Arribes, arribes! ¡Cubrísla! ¡Cubrísla no te la chúes! ¡Corre, pao, corre, pao! ¡Bien! ¡Pau, pao! ¡Pablo, Pablo! ¡Vale, eh! ¡Mucho podría serlo por el pie! ¡Mucho podría ser el palo! ¡Mucho podría ser el palo! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Va, venía, va! ¡Tranquilo, eh! ¡Tranquilo, está el tiempo! ¡Bien, venido! ¡Arrib! ¡Arrib! ¡Vamos, va! ¡Va! y ah y y y y y y vete adelante, vete adelante, vete adelante, va, Hugo, ayúdalo, Hugo, tú cierra, Hugo, tú cierra, Hugo, tú cierra, no me queda nadie. Vamos, vamos, muy bien, ¿qué? Bancharla, 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 bancharla para que venga. Vamos, vamos, muchas veces calcetín, hasta la alba, vamos, más rápido. ¡A ver, a ver, a ver! Intenta tirarte para allá, Isabel. Arriba, arriba, Joel. Vale, acertarte, vale. Arriba. Vale. Si el teo estaba allí, ¿y por qué no te pinta a dónde está? Si no te pinta a la disfruye, va, tanca perdida. No te pinta a la disfruye. No te pinta a la disfruye. Ahora, no te reposamos. No te pinta a la disfruye. No te pinta a la disfruye. No te pinta a la disfruye. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Quieto, quieto, quieto, César! ¡Mira dónde van! ¡Eloy, quieto! ¡Mira bola! ¡Eloy, quieto! ¡Dos minutos! ¡Vamos, vamos! ¡Dos minutos! ¡Quietos, quietos! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Dos minutos! ¡Porque! ¡Vamos, lo vamos! ¡Mucientas con recreamos! ¡Y cuándo es perder! Cuando pases cerca de la pestaña ¡Fechera, co cake! ¡Doce! Si las de 7 he concluido, es muy bien pedazos de cada grupo. No, igual que me engañé yo. Cuando está en el video, me me engañé. Perfecto. A ver, si es que salga ahí así... ¿Está? ¿Será que está? Demi, Demi, tiene uno solo. ¿Qué pasa? ¿Oyo? Vale, eh. Pero lo que hay que intentar es que no... ¡No! Es que yo, es que no. ¡Arvid! 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 ¡Arvid, por favor! ¡Arvid! ¡Arvid! Añalo, pues bueno, hasta que se acabe. ¡Arriba, cabrilla! ¡Va, David, va! ¡Va, arriba! ¡Va, David, va! ¡Va, David, va! ¡Y que en ella, y que en ella! ¡Y que en ella! ¡Va, vendeo, quindía! ¡Mira, pero qué hace, David! ¡Va, David! Lo otro es que... Mira, yo, el hada. Tienen dos tíos ahí y ahí está así en el balón. Y el contento es que en el banda se tira balón, para casi tomeando. Tenéis que fijarnos en el espacio. Decidir ver. ¡Viva! ¡Ve, Claudia! ¡Va, la pala de la pala! ¡Vamos! 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 ¡No reculem! ¡Va! ¡Ahí va! ¡Ven! 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 ¡A la izquierda! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Vame, va! ¡Vame, va! ¡Va! ¡Va, per favor, tío! ¡Joder! ¡Joder! ¡Cállate, na! ¡Vale! 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 ¡Volverto, vete arriba! ¡Ahí no hacen nada! ¡Volverto, vete a rematar! ¡Entra Norbert! ¡Entra Norbert! ¡Vale! 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 Ramón, si arriba en línea de fondo y no podemos, lo que en el pase... ¡Vale, no es esa, pero verdad! ¡Vale, no! ¡Vale a pereza, Ramón! ¡Busca perdiz, Borja! ¡Pau! La te y tienes que arribar. Ya te la vi por banda. Tienes que arribar hasta aquí, Juanjo. Aquel vega tú. Porque están constantemente en movimiento. Todos los brazos en movimiento. Més, más, apa, más. ¡Apa, más! ¡Apa, más! ¡Apa, más! ¡Apa, más! ¡No te la vi! ¡Apa, más! ¡No te la vi! Pero es que no puedes irte. ¡Yo te enseguida a ver! Y digo, está usted amonetado y... ¡Vamos la esquina! Y aquí estamos hablando de que nadie hayas ganado. En aquel que va a ser normal. ¡En aquel que va a ser formal! ¡No te la vi! ¡Que no voten, David! ¡Chau! ¡Alevi a la esquina! ¡Mira, Aleix, la esquina! ¡Cara los calos! 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 ¡Alejandro! ¿Una pestea? ¿Una pestea? ¿Para que no quede arreglado? ¡Alejandro! ¡Dale la cheloro! ¡Una! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pau, Pau, va! ¿Qué pasa ahí? ¡Pau, estás al revés! ¡Pau, va! ¿Qué pasa? ¡Estáis los dos ahí de hoy, Pau! ¡Pau, va, mancho, va! ¡No vota! ¡Bien! ¡Bien! Dale, dale, dale! ¡Tenemos que quitar! Queda que quitar a Carlos también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Va Carlos! ¡Alejandro! ¡Adri! ¡Va! ¡Alejandro! ¡Adri! ¡Va! ¡Alejandro! 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 ¡Jorge! ¡Quieres activarte un montón más! Lo estás mirando todo el rato ¿Aquí lo dejas que piense? Aprieta, aprieta David Aprieta Va a la puntereta ¡Aplausos! Aprieta, aprieta David ¿Aquí lo dejas? Aprieta David Ya, la más te gusta es yo Vota 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. Mira, va a empezar. A lo fantasma. Agarrando. Mare de Deus. Sí, sigan, sigan. Sigan. Porja. Alejandro. Tú está delante. Sergio. Es patina Adriana y Alejandro. Gracias. Gracias. Zelong, espasa delante. Espasa delante. Es una contra, Zelong. ¡Vale, Zelong! ¡Esta herida, por favor! ¡A Zelong! ¡Vale, Zelong! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero que es Joel! ¡Joel! ¡Te lo ves, hostia! Yo voy a un tío al borde del área y miradlo. ¡Solo! ¡Vamos! 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 ¡Veintisiete veces que hace esto! ¡Vamos! ¡Veintisiete veces que hace esto! ¡Veintisiete veces que hace esto! ¡Vamos! ¡Pues a ver! Eh, vamos, va! Eh, cada uno con el suyo ¡Mamá Alejandro! ¡Venga Alejandro! ¡Voy apoyo, davito, apoya! ¡Voy solo a David! ¡Voy a David, oiga a David! ¡Va, gracias! ¡Va! ¡Va, va! Haces todo bien y yo miramos. Álvaro, Álvaro, pide el balón, progresa. ¡Alejandro, el hui! ¡El hui! ¡Mira, Ramón! No la riremos. ¡Buena, Edu! ¡Buena, buena! ¡Temi, no regales el balón! ¡Temi, fuera por abajo, chicos! ¡Puera, Ramón! ¡Espera! ¡Puera, fuera! ¡Temi! ¡Temi! ¡Estás esperando y te mierda! ¡Cóbrate! ¡Me cagas en la...! ¡Ey, Genia! ¡Vas por abajo! ¡Ramón! ¡Vas por abajo! ¡Puera! ¡Ramón! ¡Edu, ábrete! ¡No te has mirado la línea, tío! ¡Por aquí, por aquí! ¡Sí, sí! ¡Va! ¡Torna puesto! ¡Increíble! ¡Y sobraban 20 metros! ¡Y en cada estado por acá! ¡Puera! ¡Amba están a presa, Ramón! ¡Y el sobra acá! ¡Hostia! ¡Vamos con인re hermanos, tío! ¡Pero sino un poquete de idea ninguna! ¡Vamos cony a casa! ¿Cuál está el campo, eh? ¿Para qué son los malos cofesos? ¡nderían y aguantan! ¡Va, encáralo! Tengo que decir yo que vayas a mí, a mí es increíble que vayas. Tengo que decir yo que vayas a mí, a mí es increíble que vayas a mí. Tengo que decir yo que vayas a mí, a mí es increíble que vayas a mí, a mí es increíble que vayas a mí. Tengo que decir yo que vayas a mí, a mí es increíble que vayas a mí, a mí es increíble que vayas a mí. Tengo que decir yo que vayas a mí, a mí es increíble que vayas a mí, a mí es increíble que vayas a mí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sigas tan amuntos del rato! ¡Va! ¡Me propede David! ¡Va! 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 ¡Va ¡Vamos, vamos! El segundo voy a recibir dos paretes y hice. Y como aquí tampoco lo seguís, ¿eh? ¡Eh, Alejandro! ¡Alejandro! Si sigues propio de Sergio, te estoy muy cómodo. ¡Verdad! 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 ¡Vamos! ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué te quedas ahí mirando? Es que estás... Vamos, vamos, va. Jorge, está en un solo. Jorge, está en un solo. Mucho, vete arriba. Mucho, vete arriba. Jorge, no te quedes mirando. ¿Qué te gusta la banda? ¿Qué te gusta la banda? Juega, juega, juega. Toca, Mario, vete. Mira mucho, mira mucho. Y en juego, continúa. Continúa. Recupera el puesto. Arregla, Sergio, arregla. Toca. Arregla. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!